hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal hablemos de mecánica el día de hoy quiero hablar un poco acerca de las conexiones de las baterías ya que me lo han solicitado bueno en primera instancia tenemos dos tipos de conexiones que es el paralelo y en la conexión en serie vamos a hablar de la primera el paralelo el paralelo nos dice que para hacer una conexión en paralelo necesitamos conectar las baterías siempre en el mismo sentido del borne o sea positivo positivo y positivos siempre con los positivos y negativos siempre en sí en negativos entonces vamos a hacer prueba para verificar esta teoría normalmente el sistema paralelo se utiliza y es una sumatoria pero de amperajes o sea lo que tenemos en el momento de conectar baterías en paralelo es amperajes más altos eso es lo que porque no es porque puede suceder esto porque requiere digamos algún componente donde estén montadas estas baterías un alto amperaje entonces de acuerdo a esos componentes que se estén instalando en las en el en el equipo se requieren baterías con mayor capacidad de amperaje entonces que lo que necesitamos sumar baterías para alcanzar esos amperajes independiente de la del voltaje porque ahí tendríamos en cuenta que cuando estamos conectando en paralelo el voltaje siempre va a ser igual muchachos para que tengan en cuenta eso entonces como sería una conexión en paralelo acá tengo dibujado un polo positivo un polo positivo positivo y negativo con negativo se pueden hacer así con dos tres cuatro baterías las baterías que se necesiten por eso les estaba diciendo previamente de que dependiendo de la necesidad que tengan los componentes donde van a montar las baterías de amperajes básicamente es que se requieren la cantidad de baterías bien todos tenemos en cuenta o debemos de saber de que están baterías de 12 voltios 12.5 12.7 en este caso estaban baterías usadas las cuales van a tener diferentes voltajes porque ya ya están desgastadillas entonces qué vamos a hacer vamos a hacer una conexión para corroborar toda esta información va a utilizar unos bornes improvisados unos cables improvisados porque pues no va a haber consumo no va a haber nada entonces no tenemos ningún problema para hacer la conexión con cables delgados o como los voy a hacer en este momento ya que no tengo cables con los bornes para hacer la conexión entonces vamos a ver recuerden positivo 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 negativo negativo y negativo ahora bien vamos a ejecutarlo aquí aquí con este cable que diseñado miren qué belleza aquí y acá ahí ya está conectado miren negativo 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 es una serie de negativos ahora vamos a conectar una serie positivos mediante este este que tenemos acá y este que tenemos acá bueno acá está listo ahí lo tenemos no se preocupen que si dañan las baterías no hay problema porque están baterías ya que no están fuera de servicio vale ahora vamos a encender el test este es un multímetro como tal y vamos a verificar esas medidas que estamos hablando en teoría nos tiene que dar 12 voltios 12.5 12.7 lo que de acuerdo a lo que tenga la carga de las baterías vuelvo y repito esas baterías son usadas pueden dar un voltaje muy bajo entonces no se preocupen por esto pero vamos a medir en esta ahí pueden ver 12.2 12.2 12.2 y por último 12.2 bien pero ahora dirán pero si esa medida estará bien yo puedo tomar este negativo acá y medir en esta y me tiene que dar el voltaje allí si ven o en esta que está aquí entonces eso quiere decir de que las baterías en este momento hay una conexión en paralelo es una sumatoria básicamente de amperajes o de corrientes pero el voltaje sigue siendo tal cual esto se hace básicamente por esto que les estaba diciendo de las corrientes que normalmente lo utilizan o tengan una capacidad de reserva para manejar digamos equipos o otros equipos donde van a operar estas baterías esta sería una conexión en paralelo ahora bien vamos a hablar un poco acerca de la conexión en serie en serie ya sería muy diferente las conexiones recuerden que en lo que hablamos en la paralelo podemos acumular varias baterías en paralelo y vamos a tener siempre el mismo voltaje que aquí tengo tres baterías todas son de 12 voltios y siempre nos da los 12.2 en todas tres y si montamos en una cuarta batería una quinta nos va a dar lo mismo teniendo en cuenta que vamos a conectar en paralelo ahora bien vamos a hacer una conexión en serie en serie sería ya diferente en serie vamos a hacer la desconexión nuevamente y vamos a cambiar la posición de los las baterías para tener una mejor conexión y va a explicar un poco de esto una conexión en serie nos dice de que la conexión debe ser positivo con negativo y positivo en el positivo ya diría a la fuente donde se va a alimentar y el negativo a una tierra o lo otro que va a la señal negativa como tal pero ahí no tendríamos una sumatoria una sumatoria de aparejes sino una sumatoria de voltajes muchachos tengan en cuenta eso o sea que ya esta batería es de 12 voltios 12.5 lo que tengamos y esta también si las conectamos en serie ya no serían ya no estarían en 12 las baterías sino en 24 voltios ahí estamos sumando es voltajes y esto se utiliza mucho básicamente en vehículos automotrices donde se requiere mayor voltaje para digamos en ejemplo los motores de arranque que los motores de arranque recuerde que son los que mayor consumo hacen de batería en el momento de un arranque inicial entonces necesitan una buena capacidad de voltajes o una buena cantidad de voltajes para poder hacer esas marchas digámoslo así de un equipo digamos que esté parado en el momento entonces por eso es que se requieren baterías o conexiones en serie básicamente bueno ahora bien como sería la conexión física en este momento si acá tenemos puros negativos y aquí tenemos positivos ahora ya podemos hacer un cambio de baterías y vamos a hacerlo así ahora vamos a hacerlo aquí y vamos a hacerlo con la con el con la improvisación de cableados bien vamos aquí y vamos aquí negativo positivo ahí está conectado ahora bien vamos a medir si eso que estamos hablando la teoría nos funciona tenemos el tester y vamos a medir positivo y vamos a ir negativo y ahí tenemos la teoría 24.5 eso que quiere decir muchachos de que tenemos una conexión en serie sumatoria voltajes estas serían las conexiones en serie pero ojo también podemos encontrar baterías o equipos que tienen digamos 3 o 4 baterías y están en serie y están en 24 voltios porque recuerden que si montamos una tercera batería en serie podríamos podríamos conectar digámoslo así en 36 voltios ya no serían 24 sino 36 y si le sumamos otra serían 48 podemos seguir sumando 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 voltajes pero entonces eso dependiendo la necesidad de los de los equipos que van a o donde va a operar las baterías pero también podemos encontrar el caso donde normalmente en los vehículos automotrices a veces básicamente los camiones, tractomulas o vehículos industriales que utilizan normalmente a veces 3 baterías y entonces y son sistemas 12 voltios o son sistemas 24 voltios pero con 3 baterías entonces es muy sencillo muchachos lo que hacen es una conexión entre dos baterías en paralelo y una tercera batería en serie ejemplo estas dos baterías están en serie pero si agregamos otra batería más podemos convertirla en serie en paralelo con esta y en serie con esta ahora vamos a hacer la conexión miren muchachos acá tenemos positivo con positivo recuerden paralelo este están paralelo y ya sumando así las tres serían en serie entonces paralelos paralelos y vamos a comprobarlo ahora mismo y hacemos nuevamente la conexión de baterías acá entonces aquí ya tendríamos una conexión serie y paralelo simultáneamente y vamos a corroborar recuerden que nos van a quedar podemos como en este momento necesitamos medir 24 voltios porque es la que la conexión que estaba primando la que manda aquí como tal entonces vamos a poner positivo y vamos a buscar un negativo negativo 24 voltios muchachos 24 voltios no hay mucho problema aquí pero porque se dan a veces este tipo de conexiones este tipo de conexiones a veces se dan primero que todo porque realmente hay componentes que trabajan a 12 voltios pero también hay otros componentes que trabajan a 24 voltios porque los podemos encontrar en un mismo sea bien sea un vehículo o lo que donde estén trabajando donde estén montadas las baterías entonces no se no se extrañen de que tengan los dos sistemas montados en un componente como tal que sean 24 voltios y 12 voltios o sea paralelo y serie simultáneo entonces espero que este video les sirva para futuros trabajos y les queda un poquito despejadas las inquietudes si tenían inquietudes en el tema de las conexiones de baterías lo otro que quería informar y decirles o para que tengan en cuenta muchachos y que sea más que todo una precaución es en el momento de la desconexión y la conexión de baterías siempre se empieza en una desconexión de baterías por el polo negativo siempre muchachos siempre por seguridad porque nadie es ajeno de que se nos suelte en el momento que estemos soltando un borne o un cable de batería se nos suelte la llave y hagamos un corto a tierra tocando desconectando un positivo primero por eso se desconecta siempre el negativo porque el negativo no tiene en ese momento corriente porque es negativo es una tierra y si tocamos algo metálico no nos va a pasar nada y no vamos a ver a ningún componente del equipo que estemos manipulando entonces recuerden siempre el negativo al desconectar y cuando vamos a sellar nuevamente las conexiones siempre se conectan los positivos y por último los negativos entonces espero muchachos que les sirva este vídeo que si tenían dudas hayan quedado despejadas y si tienen más dudas pueden hacerme algún comentario espero que se suscriban a mi canal para nuevos vídeos y le den a la campanita para que se estén actualizando los nuevos vídeos que voy subiendo muchas gracias y hasta un próximo vídeo